Ay, yo conozco una negra sabrosa, que negra pachanguera, guapa choza En los salones cuando sale a bailar, la gente enardecida, comienza a gritar Ay, yo conozco una negra sabrosa, que negra pachanguera, guapa choza En los salones cuando sale a bailar, la gente enardecida, comienza a gritar Ay, que negra sabrosa, trígate y primorosa, ay, que negra sabrosa, tú eres más hermosa Ay, que negra sabrosa, trígate y primorosa, ay, que negra sabrosa, tú eres guapa choza Ay, yo conozco una negra sabrosa, que negra pachanguera, guapa choza En los salones cuando sale a bailar, la gente enardecida, comienza a gritar Ay, yo conozco una negra sabrosa, que negra pachanguera, guapa choza En los salones cuando sale a bailar, la gente enardecida, comienza a gritar Ay, que negra sabrosa, trígate y primorosa, ay, que negra sabrosa, tú eres más hermosa Ay, que negra sabrosa, trígate y primorosa, ay, que negra sabrosa, tú eres guapa choza Ay, yo conozco una negra sabrosa, que negra pachanguera, guapa choza En los salones cuando sale a bailar, la gente enardecida, comienza a gritar Ay, yo conozco una negra sabrosa, que negra pachanguera, guapa choza En los salones cuando sale a bailar, la gente enardecida, comienza a gritar Ay, que negra sabrosa, trígate y primorosa, ay, que negra sabrosa, tú eres más hermosa Ay, que negra sabrosa, trígate y primorosa, ay, que negra sabrosa, tú eres guapa choza Ay, que negra sabrosa, tú eres guapa choza Ay, que negra sabrosa, tú eres guapa choza Música La negra guapachosa para todo el público, sí señor